por el escándalo de las vacunas VIP, el gobierno argentino decidió voltear la página anunciando que la vacuna china de Sinopharm fue aprobada. Sin embargo, el escándalo de la vacuna está lejos de terminar. Esta tarde se difundió una lista con el nombre de los 70 funcionarios y personalidades beneficiadas con el Aspucnik. Acá hay un primer grupo que está vinculado al presidente Alberto Fernández que se llama la burbuja presidencial. Todos los funcionarios que tienen contacto diario con el presidente Alberto Fernández fueron vacunados. Julio Vito Velo, secretario general de presidencia, Juan Pablo Biondi, que es el vocero presidencial. En la lista también figura el expresidente Eduardo Dualde y su familia, así como el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Se confirmó también que los involucrados en el escándalo podrán acceder a la segunda dosis correspondiente. El vacunagate argentino estalló el pasado viernes cuando el periodista Horacio Verbisky reveló que el ex ministro de Salud, Ginés González, había hecho uso de su autoridad para favorecer con la vacuna a él y a varias personalidades de su entorno. Ginés fue retirado del cargo. Decidí vacunarme. Y, este... Bueno, puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García. Este fin de semana, el presidente Alejandro Fernández lamentó lo ocurrido, pero dejó el país para iniciar sus tres días de gira por México. Guardo mi sincera gratitud por Ginés González, quien fue capaz de poner de pie el sistema de salud quebrado. Pero no quiero avalar con mi silencio el escenario mediático de escarnio público, que se ha montado por la vacunación VIP. Por otro lado, el periodista Horacio Verbisky pidió disculpas a la población por haber recibido la vacuna. Yo también conozco desde mucho antes de que fuera ministro.